El cortejo fúnebre de Morena acaba de pasar hace un ratito por la puerta de la escuela 60, ahí en Villa Diamante. Están llorando sus compañeritos, tienen globos en las manos, todos tienen 11 años como ella y la situación es absolutamente desgarradora. Es desgarradora por lo inexplicable, es desgarradora por lo extemporánea, porque una nena de 11 años no se tiene que morir y es desgarradora por la impotencia que genera saber que va a volver a pasar, que va a volver a pasar. Este crimen que conmovió al país desde ayer, desde que nos enteramos a la mañana, bien temprano cuando estaba yendo a la escuela, obviamente marca el final de una campaña electoral anodina, sin propuestas y le imprime ese tono, necesariamente como todo crimen que se produzca en un contexto de campaña electoral. Le imprime ese tono a la discusión, porque la impotencia lleva a que uno quiera una solución, una solución a esa inseguridad que se llevó la vida de Morena y que se puede llevar la vida de cualquiera de los otros chicos que van a esa misma escuela ahí en Villa Diamante. Y en cualquier otro barrio del conurbano bonaerense, de la ciudad, porque en la ciudad también pasa y porque en otras provincias también ocurre. Ahora, la inseguridad física, esa inseguridad que nos hace tener miedo a la noche en determinadas zonas, en determinadas calles, que hace que tengamos miedo por nuestros hijos, por nuestras hijas, es solamente una de las inseguridades que aqueja a Villa Diamante. Ayer, cuando volvíamos de hacer el programa acá, después de entrevistar a uno de los papás de la escuela que estaba ahí enfrente de la comisaría junto con los demás vecinos de Lanús, y después de entrevistar a mi amigo Hugo, que se crió ahí, que fue con sus dos hermanos a esa misma escuela y que contaba qué distinta que era la realidad cuando hace 40 años ellos iban a la escuela en vez de Morena, nos quedamos pensando y hablando de cómo podíamos hablar de esas otras inseguridades. Porque claro, el truco de los que creen que tienen la solución a un cachitito del problema es recortarlo, es ofrecer problemas para una sola de las inseguridades. Pero las inseguridades que aquejan a ese barrio son un montón. Es la inseguridad sanitaria que se expresa en el hecho de que la ambulancia haya tardado 40 minutos, es la falta de un proyecto de vida y por ende inseguridad laboral que hace que un montón de pibitos como ese de 14 años al que le quisieron echar la culpa desde el municipio de Lanús, esparciendo por todos los medios su nombre, su prontuario, su cara, el momento de su detención para dar esa solución fácil que calmara las ansiedades de un electorado punitivista que quiere ver presos a los responsables al toque y ahí siente que está solucionado. Bueno, esos pibes también son víctimas de inseguridad. Porque el pibe ese de 14 años que estaba ranchando con los de 20 y pico, según decía a esa hora Diego Kravitz, el secretario de Seguridad de Lanús, y según le mandaban por WhatsApp a un montón de periodistas de todos los medios que obviamente publicaban, agarraron a un pibe de 14 años y confesó cuando esa confesión quedó claro que no había existido y quedó claro esta mañana por el excelente trabajo periodístico que hizo acá Ernesto Tenenbaum y toda su mesa de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Esos pibes también son parte de las víctimas de la inseguridad, de otras inseguridades. Y es una cagada tener que pedir perdón prácticamente para decirlo, porque lo que lograron, esos que recortan el problema y que solamente presentan una partecita para encaramarse en el poder y para seguir llevando agua para el molino de los que se están quedando con todo en este sistema perverso, que escupe pibes y pibas todo el tiempo, bueno, lo que hacen es justamente tergiversar la situación. La situación que vive este barrio, Villa Diamante, es consecuencia de un montón de exclusiones, una arriba de la otra, y no tenemos por qué pedir disculpas por ponerlas de manifiesto. Tampoco tenemos por qué sumarnos a un show de detenciones a mansalva, alguna sin relación ninguna con el hecho, que se hace para cubrir a los policías, que se hace además en todos los casos, como digo, para intentar satisfacer esa ansiedad inmediata, pero no se hace solamente desde este municipio que es Macrista, que es del candidato a gobernador de Patricia Bullrich, que es Néstor Grindetti, que encima vive en Caballito y que su secretario de Seguridad vive en Puerto Madero, también se lo preguntaron hoy acá en la mesa de Ernesto, sino que pasa en todos lados. Pasó en La Matanza, pasó con el chofer Barrientos, que era en Virrey del Pino, un distrito peronista, al toque detuvieron a un pibito que a los 15 días tuvieron que soltar porque no tenía absolutamente nada que ver con el hecho. Y también habían entrado en esa politiquería berreta de agarrar un cabeza de turco y presentárselo a la sociedad para que se calme. Pero la policía, además de buscar una víctima falsa para echarle la culpa y para de esa manera sacarse de encima las miradas, la policía es la misma que regula el crimen en todos estos barrios y que se asocia para que ese crimen lleve adelante el negocio de los grandes beneficiarios con los pibitos que terminan siendo víctimas también y que pueden ser asesinados en el medio de ese trabajo, de esa faena que hacen para la policía que supo parir este capitalismo putrefacto. Disculpenme, pero es imposible no vincular la concentración de ingresos que en estos 40 años se produjo con cómo cambió ese barrio desde la época de mi amigo Hugo para acá. Porque, de vuelta, había por ahí algún riesgo de que te choreen en algunos barrios, pero no había este no hay futuro que lleva a pibes a completamente perderse en un consumo problemático, en un vicio, en una dependencia, en una red de negocio que, repito, incluye a la policía y al poder político al que responde esa policía. Entonces, claro, los medios, ¿qué hacen? Los deshumanizan, dicen que es una situación imposible de resolver, con estos pibes ya no hay vuelta, los ponen en un lugar de un otro que no puede recuperarse y con eso, con ese estigma que les pone encima, lo que hace es hacer que sea más difícil todavía de resolver. Y hay artificios que va creando la derecha, que también hay que nombrarla, porque la derecha es la que hace negocio con esto, de la época de Bloomberg, cuando consiguieron que, también a caballo de otro crimen que nos conmovió a todos, que fue el secuestro de un pibe que hacía deporte, que iba a la escuela, que era querido por sus familiares y que lo cagaron matando en un secuestro. Bueno, endurecieron un montón las leyes, bajaron después las edades de imputabilidad y no cambió nada. Porque el problema es que las otras inseguridades no cambiaron. Sigue existiendo la inseguridad física porque las inseguridades económicas, sociales, sanitarias, de educación, no se resuelven. Y desde esa época se viene construyendo en los medios toda una tendencia represiva de darle más poder a esa policía que después es cómplice del delito y sobre todo el delito más organizado, darle más poder en contra de los pibitos a los cuales explotan para ese negocio y, bueno, no resolver ninguno de los problemas que llevan a que esos pibitos se sumen a participar de ese negocio. Y claro, eso tiene que ver con la falta de empatía, tiene que ver con considerarlos antisociales, disfuncionales, inmorales, en definitiva irrecuperables. Y no son irrecuperables. Tenemos que construir una sociedad juntos, una sociedad en la cual después de este abismo que se generó entre una clase social y la otra se vaya achicando y volvamos a poder caminar por la calle sin miedo. Pero no solo sin miedo a que nos maten, sin miedo a que nuestros hijos no tengan dónde vivir, a que nuestros hijos no tengan cómo educarse, dónde atenderse, a que no tengan una escuela a dónde ir. Los miedos que recorren tanto a la familia de Morena en este momento, como a las familias de todos sus compañeritos y también a la familia del pibe ese de 14 años que fue inculpado por un secretario de Seguridad como Kravitz que hoy decía siempre pasa igual, siempre van los menores y dicen que son ellos porque saben que entran y salen y la solución es hacer que dejen de entrar y salir. Ahora, ¿es realmente la solución hacer que dejen de entrar y salir? ¿O lo que nos están diciendo es que nos ofrecen ponerlos abajo de la alfombra y que florezcan otros 10 por cada uno que ponen abajo de la alfombra? Porque la verdad no piensa nadie en cómo derrotar a esas estructuras narco que se están enquistando en los barrios, que empiezan a suplantar al Estado en muchos casos, que empiezan a hacer como en Brasil, a darles guita, a generar fidelidad, lealtad en un contexto en el cual las inseguridades de vuelta son un montón. Bueno, esto tiene que ver con muchas otras cosas que están pasando en el mundo. Tiene que ver con la explosión de las juventudes en Europa, tiene que ver con la falta de proyectos que tienen acá en Latinoamérica, tiene que ver con esa dinámica perversa de un sistema que empezó explotando hombres y mujeres y que ahora directamente los está consumiendo. No se está consumiendo. Si no hablamos de esas inseguridades, de esas otras inseguridades, no vamos a poder resolver nunca esta cuestión. Y si no dejamos de pedir disculpas a los que solamente nos proponen bala, cárcel, reformatorio, o, no sé, o castigo físico, bueno, tampoco vamos a poder tener una discusión honesta a este respecto. Porque desde aquel momento, desde Bloomberg, construyeron al garantismo como un némesis, como un adversario. Entonces inventaron que hay cierto... Flota, ¿no? Esa idea en todos los medios de comunicación que hay unos progres que no quieren que vayan presos los pibes chorros. Ah, ojalá te pase a vos, ojalá le pase a tu familia. No, ojalá no le pase a nadie. Ojalá ese pibe chorro empiece a resolver sus otras inseguridades. Pero para eso tenemos que sacar de otro lado. Porque hay algunos que están acumulando demasiado. Y eso es el capitalismo. Claro, de eso, en esta campaña, lamentablemente no se habló. Porque eso es salir del recortecito y ir a la película grande. Y ojo, el garantismo también es que se cumplan las leyes, ¿eh? Porque los otros, como hoy Kravitz le dijo a Ernesto que le parecía mal que Natalia Saracho saltara a frenar a la policía que le estaba pegando a un pibe, es violar la ley. Que la policía le pegue a un pibe no es legal. Y las garantías de las cuales se mofan los que usan la palabra garantista o los que aclaran que no son garantistas son garantías que están en nuestro Código Penal y en nuestra Constitución. Bueno, discutamos eso, veamos de qué manera podemos frenar la inseguridad física, veamos de qué manera podemos evitar que Morena vuelva a repetirse, pero pensemos también en esas otras inseguridades. Porque si no, ¿saben qué? nos estamos haciendo los boludos.